¿Qué tal amigos? Para continuar con el diccionario arquitectónico, hoy vamos a ver Arquitrave. El Arquitrave es la parte inferior del entablamento. O sea, es este elemento que trabaja como viga, que se apoya directamente sobre las columnas. Y su función estructural es servir de dintel. Es este elemento. Nos sirve de dintel. Y es el que transmite el peso de la cubierta a las columnas y de las columnas al suelo. El Arquitrave lo trabajaban los griegos en arquitectura griega clásica, los Egeos. Y este es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura arquitrabada. Este es el templo del Partenón de Atenas en el año 600 a.C. al año 146 a.C. Esta es la arquitectura griega clásica. Esta es la arquitectura griega clásica. Gracias por ver el video